Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo agregar bordes en Google Docs. Esto realmente es muy fácil y sencillo de hacer y para este vídeo vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a mostrar el primer ejemplo que sería este, sería un borde normal y el segundo ejemplo sería este con un borde personalizado. Vámonos a un documento en blanco y vamos a empezar con el primer ejemplo. Aquí nos vamos a ir a la parte superior izquierda de la pantalla y vamos a seleccionar la pestaña de insertar. Luego nos vamos a ir a la opción de tabla y en tabla vamos a seleccionar solamente una cuadrícula y al tener seleccionada la cuadrícula nos quedaría simplemente presionar la tecla enter en nuestro teclado y de esta forma vamos bajando la cuadrícula que nos crea el borde en la página. Vamos a minimizar el tamaño de esta página para que se pueda apreciar mejor y vamos a seguir presionando la tecla enter hasta llegar al fin de la página y de esta manera ya tendríamos nuestro borde en nuestro documento de Google Docs. En este caso si vemos que nos pasa a otra página simplemente vamos a presionar la tecla de flecha hacia atrás o de borrar para que nos quede en una página o simplemente si queremos más páginas con más bordes seguimos haciendo lo mismo. En este caso ya teniendo el borde en la página simplemente nos vamos a ir a la pestaña de formato, vamos a seleccionar en formato y luego vamos a bajar a la opción de tabla y aquí en todas esas opciones que nos ofrece Google Docs vamos a bajar a la opción de propiedades de la tabla. Seleccionamos y vemos que en el panel derecho de la pantalla nos aparece propiedades de la tabla, diseños rápidos, tabla, columna, fila, celda y color. En este caso queremos cambiarle el color y el grosor a este borde, vamos a seleccionar la opción de color y vemos que nos aparece borde de la tabla vamos a seleccionar donde nos aparece el punto negro y aquí vamos a seleccionar cualquier color de esta paleta de colores con el color que nosotros deseemos para nuestro borde, en este caso como ejemplo vamos a colocar un borde azul y vamos a aumentar el grosor del borde, vamos a colocar tres puntos, vemos que ya tenemos el grosor y el color de borde diferente y si queremos colocarle un color de fondo simplemente nos vamos al color de fondo de la celda, seleccionamos y vamos a colocar un color de fondo en este caso si es que lo queremos así. Vamos de nuevo a colocar el color blanco y vamos a ir a la opción de celda vamos a seleccionar en celda y podemos apreciar que si colocamos el cursor aquí en la página, desde aquí podemos escribir vamos a aumentar el tamaño ahora sí al 100% para que puedan apreciar mejor el ejemplo de esta forma vemos que tenemos el cursor aquí al lado del borde, si queremos que nuestro texto empiece con más separación nos vamos a ir a la opción de celda y en espacio de relleno de celda podemos aumentar este relleno y vemos cómo se va separando el cursor del borde, del borde vertical y del borde horizontal y si escribimos cualquier cosa vemos que podemos escribir, presionar la tecla enter y podemos seguir escribiendo en nuestro texto de forma normal. Ahora bien, vamos a eliminar aquí y luego vamos a seleccionar todo vamos a borrar completo el borde y de esta forma vamos a hacer el segundo ejemplo, el borde personalizado vamos a ir en esta oportunidad a la pestaña de insertar pero antes quiero mostrarle una página que se llama pixabay aquí vamos a seleccionar el borde de nuestra preferencia, podemos descargarla, recuerden que la página se llama pixabay y aquí en el buscador simplemente vamos a colocar marco, escribimos marco, espacio png para que nuestro marco sea en formato png presionamos la tecla enter y de esta forma ya tenemos los marcos o los bordes de nuestra página como podemos observar aquí nos quedaría seleccionar el borde o el marco, vamos a seleccionarlo y nos vamos a ir a la pestaña de descargar o al botón de descargar, vamos a descargar de esta forma vamos a seleccionar la carpeta donde se ha descargado y lo vamos a subir a google docs, lo vamos a hacer de la siguiente manera, aquí ya tenemos descargado nuestro borde y nos vamos a ir de nuevo al documento de google y vamos a ir a la pestaña de insertar estando en insertar vamos a bajar a la opción de marca de agua, seleccionamos en marca de agua y vemos que en el panel derecho nos aparece marca de agua, imagen, texto y nos aparece un cuadro donde nos indica seleccionar la imagen, aquí vamos a seleccionar, vamos a buscar el borde que hemos descargado de la página pixabe, vemos que nos aparecen los botones de subir, cámara web, enlaces, fotos, google drive y google imágenes, en este caso como lo tenemos en la computadora vamos a colocar en el botón de subir luego nos vamos al botón de examinar y aquí simplemente nos quedaría buscar la carpeta donde hemos descargado el borde o el marco, vamos a seleccionarlo dos veces y vemos que ya nos está cargando ese marco en google docs, de esta forma vemos que en el panel derecho ya tenemos el borde, tenemos la escala que está en un 100%, tenemos la opción de atenuado, vamos a desmarcarlo porque queremos que este borde se vea bien verdad, entonces vamos a minimizar rápidamente para que se pueda apreciar lo que vamos a hacer en este borde y aquí simplemente podemos colocar aumentar el tamaño de la escala o disminuirla ya sea el caso que nosotros necesitemos, en este caso yo quiero aumentar para que cubra toda la página vamos a colocar de forma automática el 150% pero vemos que nos pasa de la página vamos a colocar un 120 de forma manual colocamos 120 presionamos enter y de esta forma ya estamos viendo que ya estamos agregando nuestro borde en la página del documento de google pero queremos aún más aumentar su tamaño como lo vamos a hacer, vamos a colocar aquí en el botón de hecho, nos vamos a ir a la página vamos a aumentar su tamaño nuevamente al 100% vamos a presionar dos veces aquí en la parte superior de la página hacemos dos veces clic, vemos que nos aparece la opción de encabezado y de esta forma vamos a aumentar el tamaño vamos a pararnos encima del punto azul que estamos viendo, estiramos o agrandamos el borde de esta forma vamos a que nos cubra toda la página, vamos a ubicarnos, vamos a aumentar su tamaño de esta forma lo podemos hacer también a los lados, aumentamos, vamos a aumentarlo y ya teniendo en el sitio adecuado vamos a disminuir para que se pueda apreciar mejor el ejemplo de esta forma ya tenemos nuestro borde personalizado recuerden tenemos dos opciones, la opción de insertar una celda utilizando la opción de tabla de esta forma podemos aumentar el grosor y podemos cambiar el color y también tenemos la forma de colocar o agregar un borde personalizado descargando nuestros bordes de la página desde pixabay y ya tenemos las dos opciones hechas bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse y si es así no olviden suscribirse